¿Sos es el único que vi que entró? Buenas. Buenas. Bueno, le arribamos a la clase de hoy. Mati, comencemos. Es una duda simple. Seguramente si lo leo, ya me lo voy a sacar. Pero el while lo planteamos en la complejidad de alunos, lo planteamos como una sumatoria con el límite superior y inferior, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, bien, sí. Exactamente lo mismo. Bien, bien. O sea, el while es una forma de representar también un for. O sea, si se fijan en el apunte, hay una comparación donde lo único que tiene el while es una condición, que es la misma condición que debería tener el bucle for. Dentro del bloque del while tendrías que tener algo que te permita alterar el valor de la condición. Y antes, algo que te permite inicializar. Entonces, tener las tres partes del for en el mismo while, ¿no? Bueno, ya un poco sobre el tema de algoritmos, algo de fundamentales, ya tendrían que haber visto, estaba habilitada el material. Si bien esto es correspondiente a la semana número 5, lo habíamos habilitado la semana pasada para que ustedes pudieran tener acceso a esto, e ir haciendo el trabajo práctico número 2, si lo quisieran, o utilizar este material, ¿no? Básicamente, acá hablamos sobre dos tipos de algoritmos fundamentales, los algoritmos de ordenación y los algoritmos de búsqueda, donde, bueno, los algoritmos de ordenación, como dice la palabra, permite ordenar los elementos de una colección de datos mediante determinadas determinadas permutaciones, ¿no? O sea, ir intercambiando posiciones entre los elementos, ya sea el criterio de manera ascendente o descendente. Hay varios métodos, ¿sí? Que existen, hay muchísimos, nosotros en particular, para el trabajo práctico y para el dictado de la asignatura, seleccionamos siete, que serían el de la burbuja, selección, inserción, MERSSORT, HIPSORT, QUICKSORT y RADICSORT. Son los siete métodos que están planteados. Cada uno tiene su particularidad al momento de intercambiar los elementos o buscar cuáles son los elementos que deben ir en determinada posición, ¿no? Todos tienen el mismo objetivo, ordenar el arreglo. El arreglo, digo, o cualquier estructura de datos que sea, cualquier colección, ¿no? Ahora, cada uno de ellos tiene un orden de complejidad distinto, por lo tanto, va a tener un nivel de eficiencia distinto, ¿bien? Los algoritmos más intuitivos y más utilizados, como el de la burbuja, selección e inserción, son los menos eficientes, ¿sí? Pero son los más fáciles de interpretar y de aplicar. Por otra parte, los algoritmos como QUICKSORT, RADICSORT, HIPSORT, tienen un nivel de eficiencia mucho más alto que los otros, pero la implementación ya no es algo tan intuitivo y fácil de implementar. Van a ver que hay muchos códigos, pero no es algo que sea muy intuitivo, ¿no? Ahora, acá hay una descripción de cada uno de los algoritmos más utilizados, que serían los tres principales, y hay un poco sobre el algoritmo de QUICKSORT, ¿bien? Bueno, una breve descripción de cómo funciona. Una, acá, digamos, lo decimos, y hay un ejemplo con una carta, porque justamente nosotros lo que vamos a ir haciendo es poner en la posición que cada uno de ellos corresponde, ¿sí? Es decir, busco el elemento y digo, este es el elemento más chico, va en la primera posición, este es el elemento más grande, va en la última. O sea, voy poniendo en su posición correspondiente, ¿sí? Todo esto, siempre y cuando tenga que comparar los elementos adyacentes, o sea, hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Acá hay un poco de un esquema, ¿sí? De cómo va ordenando este arreglo de seis elementos, donde, fíjense, al ir iterando, empieza comparando entre dos, sabe que lo está ordenando de menor a mayor, por lo tanto, el orden queda como está. Cuando está por comparar el segundo, el tercer elemento, sabe que tiene que ir en la primera posición, por lo tanto, lo coloca ahí. Cuando tiene que comparar el cuarto, detecta que es menor que todos los otros, entonces va en la primera posición, y cuando tiene que ordenar el sexto elemento, ¿sí?, lo va a terminar poniendo, ah, bueno, me faltó el cuatro, lo va a poner donde corresponde, y el sexto elemento lo pone en la tercera posición. Al final de todas las pasadas, el arreglo está ordenado, pero fíjense que lo que va haciendo es, a medida que voy conociendo mi conjunto de datos, los voy ordenando. Conozco estos dos, listo. Si acá hubiese sido el ocho primero, el ocho estaba, un elemento de una unidad, de una sola unidad, está ordenado, ¿sí? O sea, si yo tengo un cinco, el cinco está ordenado, no tengo con qué compararlo. Ahora, si hubiese estado el ocho acá y el tres acá, nosotros teníamos que en la primera estaba el ocho, en la segunda ya estaba permutado, ¿sí? Ahora, una vez que ya está ordenado, nuestro algoritmo tiene que terminar. Y esto es donde te decía, Agustín, que acá hay un pseudocódigo de cómo funciona este algoritmo. Chicos, ¿se está viendo lo que comparto? Sí, profe. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Es el mismo que está en uno de los libros, ¿cierto? Es el mismo que está en uno de los libros, sí. Sí, 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 sí. Y si se fijan, es una función que recibe el conjunto de datos, ¿sí? Nosotros podríamos pasarle la cantidad de elementos que nosotros le pasamos, o podríamos calcularla adentro. Y tenemos un bucle, ¿sí? Un bucle. A ver, vamos a hacer esto. Voy a... Voy a buscar... Voy a cortar. Y lo voy a... Lo voy a llevar acá. Así analizamos un poco esto. Ahí está. A ver. Tenemos un bucle acá, ¿sí? Que viene hasta acá. Este bucle empieza en una posición de uno y va hasta el final. ¿Sí? Va hasta el final. Ahora, ¿qué es lo que hace? Asigna el segundo elemento. A ver, hay que ver una... Tengo que ver una cuestión. Ustedes siempre tienen que prestar atención con respecto a... ¿Con qué base trabaja el lenguaje? En este caso es un pseudocódigo. Nosotros acá, esto está en base uno. Por lo que estoy viendo. A ver. Sí. O sea, ustedes cuando lo programen, si lo hacen en C, esto tiene que ser base cero. ¿Sí? Por lo tanto, esto es cero y esto es menos uno. ¿Sí? Porque esto va desde uno hasta el final. Eso tienen que prestar mucha atención. Tienen que interpretar cómo está el código. Bueno, en este caso, tiene que empezar en cero y terminar en el tamaño menos uno. ¿Sí? Bueno. Tienen el valor que es el primer elemento del arreglo. Después tienen otra variable para indicar el índice. Y tienen otro bucle. ¿Sí? Tienen acá un bucle. ¿Qué es lo que va haciendo? Mientras que el índice sea correcto, ¿sí? Y el elemento que estaba en el arreglo. A ver. Quiero ver una cosa. Espera, espera. No, no, no. Está, el algoritmo está bien. Perdón. Yo lo cambié. Está en base uno. Hay algunos que pueden estar en base cero. Pero este está bien. Porque acá lo va a restar y va a tener un cero. Y ahí lo va a encontrar. Ahí es donde se me hizo la confusión. Entonces, compara el segundo con el primero. Porque acá vuelve, ¿sí? Al restarle uno, va a tener un índice cero. ¿Sí? Entonces, pregunta si el anterior, o sea, el cero, es mayor al que tengo guardado en mi posición. Y si es correcto, lo va a terminar cambiando de posición. Pero si se fijan, directamente lo cambia así. O sea, lo asigna. ¿Por qué? Porque el valor este va a seguir guardado. ¿Sí? No es que tenemos que intercambiar. ¿Sí? Porque al final, ese valor, que es el que a mí me está, el que está siendo el más chico, en este caso, ¿sí? Va a quedar en la posición. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es armar una prueba de escritorio. A ver, lo hagamos con cinco elementos nomás. Uno, tres, siete, nueve, dos, uno. ¿Por qué les hago esto? Porque van a ver, a ver dónde está Emma y Kevin, en el parcial puede que les aparezca, dado el conjunto de elementos de este tipo, y ordenado con el método de inserción, ¿cómo es el orden luego de dos iteraciones? O sea, dos iteraciones nomás. No todo el orden, porque sabemos que va a quedar ordenado. Pero a ver, una vez que haga la primer pasada el bucle, este bucle, listo, hizo la segunda. Bueno, listo, cuando hizo la segunda, ¿cómo quedó mi arreglo? Eso es algo que se les puede preguntar. ¿Sí? Bueno, a ver, y va a haber un j, y va a haber un valor. Bien. Entonces, sabemos que... A ver, voy a escribir acá. Es más, a ver, podría... Acá. Empieza en uno. Este va a empezar en... En... Siete, ¿no? Y j... En cero. Porque val empieza en i. E i tiene un valor de uno, o sea que esta es la posición cero. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, va a tener un siete acá. Entonces, ven y me decimos, mientras que j sea mayor o igual a cero, lo cumple. Eso lo cumple. Y que el valor de aj, o sea, en cero, el valor en cero, sea mayor que el valor, entro. Pero no cumple con que el tres sea mayor que el siete. Por lo tanto, va a saltar. ¿Sí? Nos va a hacer este mientras. ¿Bien? Y va a poner en la posición a, j más uno, o sea, en la posición uno, ¿sí? En la posición cero más uno, uno va a guardar el valor. Que en realidad, lo va a volver a escribir. O sea, esto queda como hasta tres, nueve, dos, y uno. Y acá, en la posición cero más uno, o sea, en la posición uno, vuelve a guardar el valor. Lo deja al siete. ¿Sí? ¿Todos hasta acá me siguen? Sí. Perfecto. ¿Sí o no, Enzo? Sí, sí, sí. Ah, listo. Entonces, esta es la primer pasada. Primer pasada. ¿Cómo quedó el arreglo? Tal cual estaba. ¿Sí? No sirvió a modificar. Bueno, vamos con la segunda de iteración. Por lo tanto, ahora, i, vale, dos, en valor i, vamos a tener el nueve, ¿sí? Y en j vamos a tener dos menos uno. Uno. Entonces, j es mayor o igual, ¿qué es cero? Sí, porque es uno. Y lo que hay en j, que es en la posición uno, ¿es mayor a lo que tengo en valor, que es nueve? No. Por lo tanto, este bucle sale, termina, y me vuelve a asignar el valor en la posición uno más uno. O sea, acá, me va a volver a guardar el nueve. Entonces, me queda tres, siete, nueve, que lo vuelve a dejar como estaba, dos, uno. Entonces, en la segunda pasada, el arreglo quedó ahí. ¿Por qué quedó así, este, en este modelo? Y porque los tres que voy conociendo hasta el momento, ya están ordenados. ¿Sí? El problema, o lo que va a empezar a pasar, es acá recién. Acá, sí, porque ya hay uno que no va en ese lugar. Pero hasta este momento, si son mis únicos tres elementos, yo los conozco y sé dónde van. Listo. Hacemos la siguiente iteración. Empieza en uno más, o sea, que estamos en tres. Acá vamos a tener lo que tiene valor en tres, que es un dos. Y acá va a tener tres menos uno, dos. Entonces, esta parte ya está, ahora decimos, si j es mayor que cero, ¿sí? Porque es dos, y lo que hay en la posición j, o sea, en la posición dos, que es este nueve, es mayor a lo que hay en valor, que es este dos, entonces vamos a tener que entrar, si vamos a hacer algo. ¿Y qué vamos a hacer? Que en aj más uno, quede aj, o sea, en la posición tres, quede lo que hay en la posición dos. ¿Se entiende? Lo que hay acá, ¿sí? Quede lo que está acá. Entonces, en j más uno, que es este, va a venir y va a tener un nueve. Listo. No hizo nada más que eso. Aparte, ¿Por qué hay decrementa y después aumenta? Decrementa y aumenta. Acá. A ver, déjame que no encontre el puntero. Acá. Sí, y después aumenta el uno, el uno que le resta. Lo decrementa, pero en realidad hace el bucle, ¿sí? Y cambia y altera la posición. Va a ir intercambiando. Ahora vas a ver cuando veas el funcionamiento. Bien. Entonces, ¿qué hizo? Me dejó el nueve, pero a j me lo decrementó. Entonces, j tiene un uno. Bien. Entonces, ahora preguntamos. Vamos de nuevo con el bucle. ¿J es mayor o igual a cero? Sí, porque es uno. Bueno, lo que tenés en j es mayor a valor y lo que tengo en j ahora, que es uno, en la posición uno, que tengo un siete, ¿sí? Es mayor. Por lo tanto, entro, entonces digo, bueno, en la posición j más uno, ¿en qué posición? En la posición dos, porque ahora le sumo el uno, esto es como me decías, Agustín, le sumo un a acá. Listo. En esa posición, guardame lo que tiene a en j, o sea, en la posición uno, esto, lo que estaba acá. Ah, este siete va para acá. Listo. No está haciendo nada más que eso. Entonces ahora lo intercambio y dice j menos menos, o sea, que ahora j vale cero. Bueno, como ahora j vale cero, preguntamos, ¿j es mayor o igual a cero? Sí, es igual. Listo. Lo que hay en la posición j, o sea, en cero, es mayor a valor y lo que hay en la posición cero es el tres, que es mayor a valor que es un dos. Por lo tanto, entra y dice, bueno, en j más uno, o sea, en la posición uno, acá, guardame lo que hay en la posición cero, el tres. Listo. Lo pongo acá. Perfecto. Decrementa, j menos menos, o sea, que esto es menos uno. Volvemos al bucle. Menos uno, ¿es mayor o igual a cero? No. Por lo tanto, el resto, ni pregunto, salgo y hago esta última línea. Ah, ya entendí. ¿Qué me dice? En j más uno, o sea, menos uno, más uno es cero. En la posición cero, guardame el valor. En la posición cero, acá, guardame el valor. Ah, este dos. Listo. El dos. Y del resto, deja como estaba. O sea, que este uno, baja como estaba. Y si se fijan, lo que hizo fue que este dos, vaya a su lugar. Si este dos hubiese sido un cuatro, hubiese cortado acá. ¿Sí? Porque el que me lo hubiera cortado, era esta parte. ¿Listo? Entonces ya acaba de terminar. Entonces, si yo les hubiese preguntado, ¿cómo queda en la tercera iteración? Es así. ¿No? Queda de esta forma. Dos, tres, siete, nueve, uno. Y ahora sí, sabemos que cuando hagamos la cuarta iteración, cuarta iteración, ¿qué va a pasar? Que va a venir y va a empezar a preguntar qué pasa con estos dos. Porque todos los otros están ordenados. Entonces ahora, sí, el nueve lo va a llevar acá. El siete lo va a traer acá. El tres lo va a traer acá. El dos lo va a traer acá. El bucle va a terminar. Y este uno, que lo había guardado en valor, lo va a poner acá. ¿Sí? Entonces, luego, en la cuarta iteración, ya está ordenado. Ahora, ¿hubiese hecho una iteración más? No. ¿Sí? Porque tienen que pensar que el bucle, el arreglo más externo, hace un bucle menos que la cantidad. Como empieza en uno. Y, o sea, hace esto. Sumatoria. Con i igual a uno, hasta n menos uno. Esto ya lo saben, porque esto es menos uno. Siendo n, valor de cinco. ¿No? O sea que esto es cuatro. ¿Cuántas iteraciones va a hacer este bucle? Ya sabemos. Cuatro menos uno más uno. ¿No? Esto se va, entonces se hace cuatro iteraciones. Por lo tanto, ustedes ya directamente ven que la pregunta está encarada por el lado de uno menos de la cantidad, y el arreglo está ordenado ya. Porque, o sea, siempre lo va a dejar ordenado. ¿Bien? Chicos, ¿se entiende más o menos el funcionamiento? Sí, sí, prof. Ya lo entendí. Sí, perfecto. Perfecto. Eso es, eso es lo que... ¿Sí, Enzo? No me había agachado en un momento duda, porque pensaba que contaba como otra iteración cuando cambiaba el lugar. Ah, no, no, no. Lo va cambiando en el proceso. En el proceso, y de ahí cuando lo termina y posiciona, recién pasa otra iteración. Claro, exactamente, lo va cambiando en el proceso. A ver, podríamos hacer algo. Y lo voy a hacer solamente para este. Y nada más. A ver. Lo vamos a... Lo hacemos acá. Voy a... Es inserción. Vamos a poner así. F. Y lo voy a hacer directamente. ¿Qué más necesitamos para este método? Ah, la regla. Y un n. Vamos a ponerle así. Ya que le vamos a poner n, y te lo vamos a poner uno. Acá. Así. Y J igual a I menos uno. Así. Y ya que le vamos a ponerle así. J al menos menos. Eh, y... Bien. Eh... Lo que nosotros tenemos que ver es acá. Vamos a hacer esto. Profe, ahí le va a dar problema porque está trabajando con... Ah, no, ya lo definió. perdón, no, no, no dije nada. ¿Qué? Ah. No, 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 está bien. Bueno, ya lo puedo poner acá. No, 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 Bueno, creo que ahí, más o menos... Bueno, y acá... ¿Sí era mi número? 3, 7, sí. A ver, vamos a ver si es verdad esto. Vamos a poner eso ahí, esto acá. Vamos a poner así. Ahí, ahí está. Ah, bueno, espectáculo. Ahora, obviamente que yo acabo de darles un poco la trampa, ¿no? De cómo pueden ver ustedes ya la pasada, ¿sí? O sea, en vez de tanta prueba, o sea, sí es bueno que ustedes entiendan el funcionamiento. Entonces, ahora ya que vieron el de inserción, van a decir, ah, el de inserción, mientras va conociendo, los va ordenando. Entonces, conoce uno nuevo y lo va a ir ordenando, ¿sí? Distinto con los otros, que los va a ir llevando al lugar más grande, al lugar más chico y cuestiones así. Entonces, si se fijan, el arreglo está, como decíamos, así era el arreglo original, ¿sí? Después, en la segunda pasada, queda como está, perdón, ¿sabéis cómo vamos a hacer? Vamos a hacer esta parte. ¿Dónde está? Acá. Esto. Ahí está. Ahora sí. Entonces, nosotros sabemos que nuestro arreglo original es este que está acá, igual que estaba aquí, ¿sí? Y luego de la primera pasada, porque acá ya intentó ordenar, ¿sí? Acá ya ordenó. Listo. Cuando intenta ordenar acá, se da con que los primeros números que conoce estaban ordenados. Perfecto. Ahora, cuando viene acá, se da con que siguen ordenados, que es lo mismo que dijimos. Y cuando vamos acá, ya sí conoce a este. Es más, capaz que, o sea, está, ahí está la solución al parcial chico, ¿sabéis? Así que, por los dudas, si alejo pregunten, ¿no? Bien. Es más, si yo acá pongo y más uno, a ver, ¿qué pasa? Ahí está. Va a ir apareciendo el nivel que conoce, ¿no? Porque hasta este momento solo conoce a estos dos, listo. Y esos dos están ordenados. En la siguiente pasada ya conoce a este. Y estos están ordenados. En la siguiente pasada conoce a uno más, que era el dos. Entonces, al dos lo pone en la posición que va. Pero hasta acá, estos quedaron ordenados. Como ahora va a conocer el uno, recién lo terminó ordenando. ¿Bien? Entonces, ¿dónde hubiese cambiado? Si este, por ejemplo, hubiese sido un tres y este era el siete, bueno, revés, vamos a ver aquí, un siete acá y un tres acá. Ahí sí, ya desde el comienzo empezaba intercambiando. Porque estos dos no están ordenados, listo, los ordena. Pero al agregar el nueve no pasa nada, al agregar el dos va en la posición que le corresponde y al agregar el uno en la que corresponde, ¿sí? Y esto es lo que yo les pido, ¿sí? Y es más, no me gusta molestar con esto, ¿sí? ¿Cómo se llama, profe? Eso lo tenemos que poner en el práctico también. Esto es el esquema, que en realidad ya van a ver. Ah, sí. Este es el, ¿vieron el esquema que yo les voy pidiendo? Sí. Sería eso. Sería esto. A ver, vamos a poner esto, lo voy a poner acá. Esto lo voy a comentar. Este lo voy a dejar acá. Como n. Lo voy a poner acá. Bien. Es más, si lo dejo como i más 1. No. No. No lo voy a poner acá. Vamos a hacer así un barra t. Un barra n. A ver. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que les estoy mostrando? Ah, me va a quedar acá. Este a ver si lo dejo. Y este lo copio y lo pongo acá. Para darle un cierto orden. Si se fijan. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que dijimos acá? A ver si se dan cuenta qué es lo que puse acá. Este es nuestro arreglo. ¿Sí? Cuando viene, me muestra esto. 7, 7. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que el arreglo iba a ir pisando los valores acá? Por ejemplo, este paso a ser acá. Este acá. Este acá. ¿Sí? Pero el valor original nunca lo guardaba. O sea, este 2 lo guardó al final de todo. Por eso es que queda al final de todo el 3. Lo mismo pasa acá, que acá está ordenado. Pero acá, ¿sí? Cuando agrega, se da con que al agregar el 2, que es este, ¿sí? No va en esa posición entonces. El 2 directamente lo escribe. Antes estaba el 9 acá. Listo. Ahora, en la siguiente iteración. El 2 te debería ir acá, si no. Listo. Pero va a pasar el 7. Lo pasa para acá. Listo. Pero el 7 queda como está porque nunca lo estamos sobreescribiendo, ¿no? Ahora, el 3, como no es menor que el 2, lo va a cambiar. Lo va a poner acá. Listo. Y ahí termina, no ordena más, y recién al final guarda el 2. Era esto que veíamos acá. ¿Se acuerdan? Esto. Y va haciendo esos saltitos. A ver, esto yo los hago para que ustedes vayan viendo el funcionamiento y estas cosas, ¿sí? Está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, es como para que lo vean y no nada más que eso. A ver, que no estamos haciendo un intercambio acá, ¿sí? No estamos intercambiando directamente, porque acá, qué sé yo, la única forma sería que acá lo tenga que intercambiar, pero no, no, no nos va a cambiar. Y bueno, el algoritmo es como está planteado. Yo agregué todo esto, mostrar arreglo para que se vea el funcionamiento, nada más, ¿sí? Bueno, ¿más o menos se entiende el funcionamiento del método de inserción? Más o menos. Sí, sí, re bien. Ahora sí me quedó claro. Sí. Antes nada que ver lo que he hecho yo. Bien. Vamos con lo de la burbuja. ¿Qué es lo que hace el de la burbuja? Bueno, intuitivamente dice que es algo así como si fuesen burbujas dentro de algún fluido, ¿sí? En el cual los elementos más livianos tienden a ir hacia la superficie, ya sea el orden que lo estamos haciendo. Si es de menor o mayor, de mayor o menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? Compara de a pares. Este algoritmo va comparando un elemento con su adyacente, otro elemento con su adyacente. Entonces, dado este arreglo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Compara los primeros dos. No los intercambia porque no corresponden. Porque está de menor a mayor, ¿no? El orden. Listo. Ya está. Así quedó en un momento. Ahora, vamos con el otro momento. Pero si se fijan, acá hay algo así, ¿no? Bueno, esto es una pasada. Esto es la segunda pasada, la tercera pasada, la cuarta pasada, la regla ordenada. ¿Por qué digo esto? Porque el algoritmo tiene obviamente los dos bucles. Tiene un bucle acá y un bucle acá. ¿Sí? Tiene un do. Pero ustedes lo arman como ustedes lo quieran armar, ¿no? Ahora, este bucle es el que ya me deja la pasada ordenada. Entonces, cuando termina este mientras, acá recién es donde nosotros vemos la pasada. Este mientras termina acá, acá, acá y acá. ¿Bien? Estos intercambios intermedios, si los hubiera, los hace este bucle. ¿Sí? Entonces, compara. El primer bucle se para acá y va comparando. Bueno, estos dos, después estos dos, estos dos. Estos dos, como corresponde, los cambia. Entonces, en la próxima iteración ya están cambiados. Listo. Ahora ya compara estos dos. Pero, ¿qué sabe? Que en la última posición está el más grande. Lo acomodó como una burbuja. Listo. Se fue el más grande. Más grande quedó acá. Perfecto. Ahora, entonces, va a llegar hasta acá nomás. Va a comparar hasta ahí. Por eso es que la cantidad de líneas es una menos. Listo. Entonces, compara estos dos. Ahora, estos dos. Listo. Para la próxima los deja intercambiados. Pero sabe que en las últimas posiciones están los dos más grandes. Listo. Ahora, entonces, va a comparar entre estos tres. ¿Cómo se da? ¿Cómo lo tienen que intercambiar? Los intercambia. Ahora, solo le quiere comparar estos. Los intercambia. Listo. En la última pasada, el arreglo está ordenado. ¿Se entiende? Va comparando de a pares este algoritmo. Este es uno de los más lógicos de entender. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bien, 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 bien. Vamos por el ordenamiento de selección. ¿Sí? Es muy parecido a lo que, cómo funciona el método de la burbuja. ¿Sí? Lo único que hace es, va recorriendo toda la lista y busca el menor de esos elementos. ¿Sí? Una vez que tiene el número más chico, ¿por qué digo más chico? Porque estamos considerando que lo ordenamos de menor a mayor. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Una vez que ya lo tiene a ese, lo coloca a donde va. ¿Y dónde va el más chico? La primera posición. Listo. Entonces, guardó la primera posición con el número más chico. Contrario a lo que hizo acá. Guarda el más grande en la última posición. ¿Sí? O sea, es el mismo funcionamiento, pero va al revés. En la siguiente iteración, va a buscar de nuevo el segundo más chico. ¿Bien? Pero lo va a poner en la segunda posición. Porque ya en la primera está el más chiquito de todos. Entonces, ¿qué es lo que va a tener teniendo el arreglo? Bueno, todos los elementos ordenados, ¿sí? Pero en la posición que le corresponde. ¿Qué es lo que va guardando en realidad acá? Va guardando los índices. Por eso funciona muy parecido, pero no igual. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, sabemos la cantidad. Tenemos dos bucles. Un bucle acá. Un bucle acá. Y guarda la posición del mínimo. O sea, en la posición i. Hasta acá. ¿Sí? Porque asumimos que está el más chico. Entonces, va a ir comparando con todos los otros elementos. Fíjense que va... Este es el que hacemos siempre, ¿no? El buclecito más conocido. Ahora vamos a hacer esto. Que empieza en cero. Y va hasta menos uno. Y acá va con otro for. Y va de j. Igual a i más uno. Hasta n. Y acá, bueno, hace lo que hace el intercambio que tiene que hacer. Pero este es lo que quería mostrar de esto. Ahí. Es el que empezamos en cero y va hasta n menos uno. Y después va en i más uno. Hasta n. Hasta el final. ¿Sí? Que es lo que hacemos acá. Este es el más normal. Y es el que yo más uso. Si ustedes me ven cuando lo ordenan. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ese es uno de los primeros que aprendimos. Es que es el primero que ustedes aprenden. Exactamente. Tiene una variante de que acá guarda el mínimo. ¿Sí? Y solamente va alterando el mínimo. Y el intercambio se hace al final. ¿Sí? ¿Entre qué? Entre el mínimo con el i. ¿Por qué el i? Porque el i ahora es la primera posición. O sea, i va guardando la posición de donde va el más chico siempre. Entonces, i empieza en cero. Por lo tanto, cuando viene, así, a ver, i empieza en cero. Empieza en cero. Y mínimo, también empieza en cero. Entonces, va a buscar el elemento más chico. La, el uno. ¿Listo? Entonces los intercambia. Entonces, va a terminar quedando el uno acá, el tres acá, el siete acá, el nueve, el dos. Y nada más. Ahora, ya está. Este i va a iterar. Entonces, va a estar en uno. Y el siguiente bucle va a comparar desde i más uno. O sea, para adelante. Entonces, el primero ya ni lo toca. Entonces, busca el segundo más chico. Por lo tanto, este empieza de acá, en uno. Busca el más chico. Listo. Es este dos. Entonces, lo intercambia con este. Está. Pone el dos acá, el siete acá. Ahora, busca el más chico, que va a ser el tres. Cuando tiene el tres, lo intercambia con el nueve. Listo. Pone el nueve acá, el tres acá, el siete queda acá. Dos, uno. Va a seguir buscando el más chico. Va a encontrar que es el siete. Lo va a volver a guardar en la misma posición, porque lo va a poner ahí, al siete. Listo. Y ahora ya le queda uno y ya no lo ordena. Pero, de todas formas, el arreglo termina quedando ordenado. Ese es el funcionamiento de este algoritmo. Buscar el más chico y ponerlo en la posición que le corresponde. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Sí. Perfecto. Perfecto. Bien. El algoritmo de Quicksort. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de Quicksort? Que este, no sé. ¿A quién le tocó, Quicksort? Lo que nosotros. ¿A los Olmedo? Bueno. El algoritmo de Quicksort, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Ya en comparación a todos los otros, el que mayor eficiencia tiene, si nosotros consideramos estos tres y agregamos este, este algoritmo es el que tiene mayor eficiencia. Y se basa en la técnica dividida y vencerás. Ustedes la semana que viene no. La otra van a ver, a empezar a ver lo que es la técnica dividida y vencerás. Que justamente consiste en, consiste en agarrar un problema y dividirlo en subproblemas para ir solucionándolos. Si esos subproblemas siguen siendo un problema complicado, lo vuelven a dividir. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo Quicksort? Bueno, básicamente así, rapidito. Determino un número pivote, que depende el autor y depende el libro, lo plantea de una u otra forma. Puede ser el del medio, puede ser el del medio más uno, puede ser el del principal o el último. Pero, ¿qué es lo que hace en particular? Yo voy a hacer esto. Supongamos, supongamos lo mismo. ¿Cómo era? 3, 7. A ver, voy a agregar más números. Voy a hacer así. 4, 2, 1, 7, 8, 9. Bien. Y un, no sé, un 11. ¿Qué es lo que hace Quicksort? Divide el problema en dos. Bien. Entonces, dice, bueno, toma, vos ordename. Y acá donde decimos... Ahí es dividir en entero, obviamente, ¿no? O sea, sí. Sí, 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 sí. Por eso, justo acá yo tomé 3. Y ahí es donde yo digo que depende el autor. Hay veces que el autor dice, bueno, lo va a tomar a estos primeros 3 y estos 4 quedan como está. O otro autor viene y dice, no, va a tomar estos 4 y estos 3, así. Sí, bueno, depende el autor. Supongamos que yo lo planteo así y planteo un pivote. Mi pivote supongamos que es este. Listo, entonces, hagamos esto. Y voy a decir esto para acá, esto para acá y este es mi pivote. Listo. Entonces, ahora vengo y digo, bueno, tengo este nuevo arreglo. Este nuevo arreglo. Y, pero no es una unidad, no está ordenado y tampoco es chiquitito. Bueno, entonces una cosa, dividímelo en 2 de nuevo. Bueno, queda un 4 por acá, el 2 por acá, el 1 por acá. Bueno, entonces ahora me quedo así, así. Después a este dividime, 9, 8, 11. Entonces me quedo por acá, me quedo por acá y esto está. Entonces, listo. Venimos a este nuevo subarreglo. Este nuevo subarreglo es una unidad atómica. Tiene un solo elemento y un solo elemento por definición está ordenado. Bueno, listo. Si ya está ordenado, ¿qué hago ahora? Tenés que empezar a unir. Bien, y ahí donde se llama que va, o sea, el problema divide, ¿sí? Después empieza a unir para vencer el problema al final. Entonces, ¿qué decimos ahora? Este es mi nuevo pivote de mi mini arreglo. Este es un mini arreglo, ¿no? Este es el pivote. ¿Y para qué sirve el pivote? Bueno, todos los elementos mayores al pivote van a la derecha y todos los elementos menores van a la izquierda. Ajá, a ver, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo mi 2 acá. Este es un 4. El 4, ¿cómo es con respecto a eso? Y bueno, va a la derecha. Listo. Va acá. 4. No hay más. Vamos con el 1. Es menor. Listo. Bueno, venía acá entonces. Los va a ir ordenando de alguna forma. Ahora, veamos acá. Ahora, este 8, 9 y 11, el 8 es menor. Listo. El 9 queda como está. El 8 queda de este lado. El 11, el 11 es mayor. Si el 11, supongamos, lo cambiamos. Supongamos que el 11 era un 7 o un 6. Un 6, así. ¿Sí? Va a venir para este lado. Listo. Entonces, ahora mi arreglo va quedando de esta forma. Bueno, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 9. Bueno. Al final, viene y me dice, bueno, ordenámoslos a todos con respecto al 7. Bueno. Todos estos son menores. Me he hecho el color agrafo. Todos estos son menores. Árboles, perdón. 1, 2, claro. 4. Listo. Este otro lado, ¿tenés alguno que sea menor al 7? Sí. El 6. Bueno. ¿Tenés alguno que sea mayor? Sí. El 8. ¿Tenés otro? Sí. El 9. Listo. Por último, mi arreglo quedó 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Si bien yo armé una estructura medio bastante ordenada, pero en definitiva estaba desordenada, y al final lo terminó ordenando. Si ustedes se fijan, ¿qué es lo que va haciendo? Va dividiendo hasta tener un arreglo de unidad 1. Ese arreglo ya está ordenado, entonces lo tiene que ir ordenando con respecto al anterior. ¿Bien? Bueno. Algo así es el funcionamiento, que obviamente Emolmedo después nos va a comentar que no, que si ya lo hizo y que cómo funciona, ¿cierto? Por supuesto. Me parece excelente. Bien. Ahora, yo acabo de mencionar varias veces algo acá. Lo divido en dos, lo divido en dos, lo divido en dos. ¿Qué pasaba cuando dividía tanto en dos? Complejidad logarítmico. Y la complejidad tiraba a ser algo logarítmico, ¿no? ¿No? Sí. Sí, ¿no? Si se fijan, complejidad de quicksword. Bien. En el peor caso, va a terminar siendo cuadrática. Oh. ¿Qué es lo que pasa? En algunos te plantea de esa manera, en la que dice que vos de todas formas tuviste que terminar dividiendo porque dividías para los dos lados y terminabas ordenando. Pero, sí, termina siendo una complejidad, un logaritmo, pero no es logarítmica, porque teníamos un bucle antes. Por lo tanto, va a ser n log n. Acá me entiendo. Ah, entonces, ¿y ahí cómo sería? ¿Esa sería la complejidad? Esta es la complejidad, sí. Pero si se fijan, un método de la burbuja es cuadrático, una inserción es cuadrático, una selección es cuadrático. Ahora, un método de quicksword es n logarítmico, o sea que es menor, un mersword es menor, un chipsword n, y acá el que no está es radicsword. Y el conteo vendría a ser mayor todavía, porque es lineal, encima más una constante K. Exacto, pero este no lo vemos, pero exacto. ¿De qué se trata ese, más o menos? Te digo la verdad, no lo sé, porque no lo hemos visto, o sea, nunca lo hemos planteado. Pero consiste en averiguar cuál es el intervalo dentro del que está ordenado. Medio extraño. Este elemento se le da el valor cero, aparece, va como contando las apariciones y va terminándolos de ordenar, pero, y sí lo ordena. Estaría bueno para ponerlo, ¿no? No, ese no lo vi, porque no lo planteé el libro. Entonces, no, directamente no lo ponen. Pero sí los otros, como por ejemplo, Radixword y esos. ¿Quién tiene Radixword? ¿Champi? ¿Alejo? Ah, bueno, Alejo me había dicho que iba a estar intermitente. No, 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 ahora ya estoy más, mucho más estable en cuanto a poder participar. Yo creo que tengo Megasword o algo así. Ah, Mertzword. Mertzword. Mertzword, eso. Bien. Yo tengo Hipsword, me parece. Hipsword. Entonces, ¿Kevin vos tenés en Radixword? No, no, no. No, según el práctico, ¿sabes? Claro, son los chanampes. Sí, son los chanampes que tienen. Ah, entonces sí, tenemos, no tengo más. Antes se había dicho bien. Claro, entonces. Bueno, el tema de la complejidad, entonces lo de te que volve a larga, parece. Justo ya estaba por terminar, ya estaba por entregar el práctico. Pero bueno, pasó el fruto, no demora. Bien, bueno. Bueno, más o menos acá un poco se describe cómo va el procedimiento, ¿sí? No hay ningún código, pero ustedes lo tienen. Ahí en todos los apuntes están para que puedan verlo. Y de ahí tenemos los algoritmos de búsqueda que, como lo dice la palabra, son algoritmos que permiten buscar una ocurrencia de un elemento en una colección de datos dada. Estaban dos, ya los vimos la semana pasada, así que vamos a hacer ya pasada nomás. Tenemos una búsqueda secuencial que este algoritmo lo que hace es ir iterando elemento por elemento hasta que encuentra o no encuentra. Tiene una complejidad lineal en el peor de los casos porque puede que o está en la última posición o no esté. Por lo tanto, tiene que recoger todos. Ventaja. Y de que este algoritmo no tiene que tener ordenados todos los elementos, ¿sí? O sea, que va a ir buscando hasta que si encuentra o no encuentra. Ahora, por otra parte, existe lo que es la búsqueda binaria. Pueden ver en alguna parte que está la búsqueda ternaria, que en vez de dividir en dos el arreglo, lo divide en tres subarreglos y va comparando. Obviamente que va a aumentar la eficiencia. Pero vemos la búsqueda binaria o dicotómica, que lo que permite es pararse en una posición dada del arreglo y comparar con respecto al elemento que estamos buscando. Pero tiene la desventaja de que el arreglo tiene que estar ordenado. Porque si el arreglo no está ordenado, no tiene un punto de comparación con respecto al valor que estoy buscando. Ahora, si yo mezclar estos dos, podría tener una búsqueda secuencial, ¿sí? No dicotómica, pero sí una búsqueda secuencial con una bandera. Si mi arreglo está ordenado, ¿sí? De menor a mayor. Y yo estoy buscando un elemento de manera secuencial, ¿sí? Cuando yo ya me pasé de un número dado y el número que estoy buscando es mayor a esos y no existe, el bucle termina, no necesita irse hasta el final. O sea, lo que yo estoy diciendo es, bueno, si estoy buscando acá y estoy buscando el 5, ¿sí? Es una búsqueda secuencial, listo. Veo, el 1 es, no. El 2 es, no. El 4 es, no. El 6 es, no. Pero el 6 ya es mayor que el 5, listo. ¿Para qué vas a iterar si todos los de allá son mayores? Bueno, es una búsqueda secuencial, pero con la característica de que el arreglo está ordenado. Bueno, esto es una mejora que se le puede hacer al arreglo de búsqueda, ¿sí? Bueno, chicos, ¿agustín? No, 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 nada. Nada. Nada, no. Nada contestó a lo que iba a decir yo, así que. Es una mejora. De todas formas, en el peor de los casos, sigue siendo una complejidad lineal. Porque, más allá de que, a ver dónde estaba, más allá de que puede cortar, corta porque el número es menor a este. Pero si yo el número que estoy buscando es el 10, y más allá de que esté ordenado, tiene que ir hasta el final y termina. Pero, de todas formas, sigue siendo una complejidad lineal. ¿Estamos? O sea que la búsqueda secuencial es lineal siempre. Y la binaria es logarítmica en base 2. Bueno, chicos, ¿dudas hasta acá? No, no, no. Por el momento no. ¿No? Bueno, perfecto. Me gustaría saber qué dudas están teniendo con respecto al trabajo práctico número 1. Si las hay. Porque este tiene una fecha de entrega, día 2 del mes 4 del año. Dale, Justián, me levanto la mano, me parece. Le levanto la mano como 20 veces, ¿viste? Así como está saltando. Lo rompió, lo rompió. Sí. Alejo. Sí. La última duda que no tiene que ver con recurrencia. Sí. Para, para, y adivine de qué programa es. ¿De qué punto es? ¿A que no sabe? El 5. Sí, como supo, no sé, debe ser malo. Me acabo nunca, tuve dudas en eso. Bueno. No, la última consulta es que nosotros tenemos que N es igual a 50. Yo hago mal si lo pongo como que, o sea, y N es igual a 50 siempre, porque está declarado al inicio y no es como algo que tenga que ingresar ni nada por el estilo. Sí. N es 50 siempre. ¿Yo tengo que reemplazar ese N por 50? ¿O si no lo reemplazo, no sé? No, esta duda ya alguien me la había planteado hace un tiempo. No, no lo tenés que reemplazar. Pero si fuese, no lo tenés que reemplazar porque te das cuenta y porque me lo estás diciendo. Porque si yo te, vos me darías ese programa, vos tenés que reemplazarlo al final. Vos me vas a decir, no sé, la complejidad es N al cuadrado más 20 N. Está bien. Pero vos me estás diciendo ya que N vale 50. Listo. Entonces, cambialo. Perfecto. Pero ese 50 está puesto como para que haga una ejecución. Pero si vos lo haces, lo ejecutás, siempre va a tener la misma cantidad de pasos. Por lo tanto, siempre va a tener lo mismo. Vos tendrías que reemplazarlo. Hace de cuenta que ahí vos no ves un 50. ¿Sí? Aparte, no los reemplacen. No los reemplacen. O sea, realmente lo tendrías que reemplazar para que te dé. Porque vos me podrías venir con el valor reemplazado y yo te tengo que decir, la verdad tenés razón, porque vos ya me estás diciendo cuánto vale N. Distinto sería que el usuario lo ingrese o que sea una función que recibe un N y yo no sé cuánto es. Acá es 50 siempre. Pero déjalo como N. Bien, entonces, al dejarlo como N, yo transformo lo que teníamos como N a N, así y todo trabajamos. Exacto. Exacto. Listo. Listo. Exacto. Pero si transformamos a N en N, ¿no afectaría al último el resultado a la hora de calcular? A ver, ¿dónde está ese trabajo? Así lo vemos. Así vemos, porque ya no sé en qué parte está el num, no me acuerdo. Lo que pasa es que ahí aparece un logaritmo y el logaritmo es base 2 de num. Y eso lo llevamos, o sea, ese queda hasta el final. Entonces, para que no nos quede N y num, hacemos que todo sea N. Claro. A ver, déjenme que lo estoy buscando, si no lo encuentro. Sí, es lo mismo que pasó en varios. O sea, nosotros aclaramos que después reemplazamos num por N y chau. ¿No? Acá está. Acá. Aquí. ¿No? Num, sí. Porque, o sea, num toma el valor de K. K va a llegar al valor de N. ¿Sí? O sea, que en definitiva num, en el peor de los casos, va a ser N. De 10. Esa era la pregunta. Sí. Sí, sí. Sí, porque al final num va a terminar teniendo el valor de eso. De todas formas. Y al final de todo es 50. Y al final de todo es 50, exacto. Pero nosotros no vemos esa parte. No, exacto. No, no, no. Entonces, en principio lo podremos plantar que num sería igual a N. No, para hacer la sumatoria, no. Para hacer la sumatoria vos tenés que poner esta vez. Hacer el logaritmo de num. Claro. O sea, en realidad acá, ¿sí? En esa parte va a ser, hasta ahí es lineal. Eso es lineal porque va de 1 hasta N. Listo. La parte del logaritmo te sale acá. Claro. Porque ahí es donde se empieza a dividir 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, y tener una compleja de logaritmo en base 2. Listo. Pero el N este, ¿sí? El num, va a ir con K. Entonces, si vos tenías, a ver si lo puedo poner acá. Así. Vos tenías la sumatoria de K igual a 1 hasta N, porque va hasta el N. Después, acá, vos que tenés, tenés una sumatoria que va desde i igual a 0, ¿sí? Porque el i me lo está dando acá ya directamente. Que si bien no afecta al funcionamiento de esto, pero sí para poder decir desde dónde hasta dónde y cuántas veces lo hace. ¿Sí? Porque siempre empieza en 0 la iteración. Entonces, vamos siempre en 0, ¿hasta dónde va a ir? Y va a ir, ¿ustedes qué pusieron acá? Logaritmo de NUM. Pero NUM, ¿quién es? Es K. ¿Sí? Porque acá lo estamos diciendo. Ahí está la K. Y NUM tiene lo que vale K. Entonces, el logaritmo de K, o de NUM, si lo quieren poner, ¿sí? Pero en realidad es el valor que va a terminar teniendo K en base 2, ¿sí? Menos 1 pusieron, ¿no? No, en ese no. En el otro pusimos menos 1, profe. ¿Va a incluirlo? No, no lo voy a incluir, ¿sí? No, no lo incluye. En el que sigue, sí, va menos 1. Entonces, acá hacen todo lo que tengan que hacer, que acá no interfiere, ¿sí? Más el otro bucle que va a empezar en, en realidad acá, los límites estaban al FB, pero I va hasta, va a tener lo que tiene este otro. Logaritmo en base 2 de NUM, o de K, bueno. Exacto, exacto. Pero ahí empezaba, ¿no? Menos 1. Empezaba ahí, pero nosotros dijimos que los límites los íbamos a cambiar. Entonces, empieza en J igual a 0 hasta el logaritmo de K base 2. ¿Sí? Entonces, acá van a tener todo esto y ahí cierra. ¿Sí? Ahí es donde está la cosa. Yo lo puse como NUM y en vez de K, ¿me importa? Porque... No, es que es lo que les digo, o sea, porque acá dice NUM y acá dice K, o sea, es lo mismo. Pero que entiendan cuál es uno y cuál es el otro. Perfecto. Bien, bien. ¿Sí? Bien, listo. Entonces, ahora sí, cuando ustedes lo hacen, ya manejan acá lo que tiene que ir cambiando. Y lo van reemplazando, lo que tienen acá, lo que tienen acá, si se suman, si se restan. Y por último, lo tienen acá. Y este lo manejan como normal, como ya lo saben manejar. ¿Sí? Sigue habiendo mucha duda. No, no, no. No, ¿alejo? No, ya, ya, ya está. Y ya, ya, hasta me daría vergüenza. No, 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 ustedes pregunten, yo no, no hay problema. Este, bueno, estos otros están hiper rebonitos. Yo, yo tengo más que una duda. Serios. Decime, Ema. A la hora de elegir, de dar una prioridad para la complejidad. Por ejemplo, tengo en un término, ya cuando encuentro el cara, tengo la ecuación genérica y reemplazo ya todo, ¿cierto? Sí, sí. Por ejemplo, tengo un n en un término, que me queda, por ejemplo, de una operación aplicada de logaritmo y me queda n. Y en el otro término, tengo un log de n. Por ejemplo, ¿no? Algo así, de manera genérica, algo así. Supongamos 7 y 4, para molestar. Sí. ¿Tendría que dar el término que más prioridad tiene o, por ejemplo, sería n log n? No. Para que sea n log n, esto tendría que estarse multiplicando. Y acá se están sumando. Entonces, no. Es complejidad lineal. Exacto. Es complejidad lineal, porque, digamos, si vos lo mirás gráficamente, vos tendrías algo constante por acá, algo lineal por acá, algo logarítmico por acá, algo cuadrático por acá. Si vos te fijás, el lineal está por encima del logarítmico. Por lo tanto, es el que vos tenés que elegir, n. Y encima está en base 2, así que es más chico todavía. Es más chico, exacto. O sea que el que vos tenés que elegir es este. Este es el mejor. Esto es lo que nosotros buscamos. Pero bueno, para este caso no está. Entonces, lo peor es esto. Esto es como que vos pensás. Vos pensás así. Supongamos que yo lo mando a Joaquín y a vos a pintar una pared. Y Joaquín tarda este tiempo, ¿sí? Tarda n. Supongamos que n vale 4. Tarda 4, ¿no? Minutos, horas, lo que sea. Listo. Lo voy a borrar este 7 y este 4. Entonces, Joaquín tarda 4. Y vos tardás logaritmo de 2, en base 2, de n. Y siendo 4, vos también tardás en n. N4. Bueno, pero un logaritmo de base 2, de n, no es lo mismo. Vos tardás menos. Listo. Pero vos te tenés que ir cuando Joaquín se vaya. ¿Vos te vas a ir antes? No, vos vas a terminar antes. Pero te vas a tener que ir junto con él. ¿Sí? Porque él tardó más. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el tiempo en realidad? Y lo que tarda él, no importa si vos tardaste menos a esta altura. Porque en realidad, ¿sí? Todos van a ir a lo que va el más lento. Y el más lento va acá. ¿Sí? No te estoy diciendo lento, Joaquín. No sé, yo lo dudé. Entonces, si acá, por ejemplo, no sé, tienen un t de n, de n, logaritmo de n, en base 2 más 7n menos 4n al cuadrado más 2 a la n menos 2, ¿qué complejidad es? ¿Cuál es la complejidad? Diría cuadrática. Cuadrática. Cuadrática, todos dicen acá, cuadrática. ¿Todos están seguros? ¿No sería el 2 a la n? Es. Dependiendo qué valor asuma n. Es el 2 a la n. Es una complejidad exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, sí, si yo pongo valores chicos de n, obviamente, que va a ser más. Si supongamos que n vale 1. Bueno, el logaritmo de 1 es 0. Esto se anula. 1, esto es 7. Esto es menos 4 por 1 al cuadrado. Es menos 4. Y 2 elevado a la primera potencia es 2. Me van a decir, no, el más grande es este. Sí, bueno, para un número dado. Bueno, ahora ponen que n vale 10. Y sí, 2 elevado a la décima potencia son 1024. Acá tenés 10 por 10 son 100 por 4. Ya tenés 400. Este sigue ganando. Acá tenés 70. Ah, mira cómo cambio. Entonces, el peor es este. Si ese no hubiera estado así, ahora sí. Igual en el geoquebra nos tira que tiene una diferencia bastante grande. Exacto. Entonces, acá si no hubiese estado el exponencial, listo, era n al cuadrado. Si no hubiese estado n al cuadrado. ¿Qué dicen? La lineal. No. ¿Cómo? No entendí. Si no hubiese estado n al cuadrado. n logaritmo de n. Este que está acá. Ah. Porque estaba la trampita y que está multiplicado. Entonces, este es un poquitito más grande. Exacto. Y si no hubiese estado este, recién era este. ¿Bien? Entonces, más allá de que ustedes tengan un chorizo largo, así, de órdenes de complejidad adentro, tienen que elegir el peor. ¿Sí? Siempre se tienen que ver con el peor. Bueno. ¿Alguna otra duda? Yo recién lo acabo de poner en el... Ah, no, no. Ahí está, ahí apareció. No, es muchísima la diferencia que hay entre el logaritmo en base 2 multiplicado por una constante por x. Sí. O por n, digo. Es muchísima la diferencia que hay entre n y n logaritmo en base 2 de n. Es muchísima. Es que sí, es algo exponencial. O sea, a valores chiquitos sí, no cambia tanto. Pero a valores grandes ya es una complejidad distinta. Perfecto. Yo ya no tengo más dudas. Eh, tan pobres de dudas. Sí, por el momento sí va. No sé, por ejemplo, en las ecuaciones de recurrencia lo estuve planteando y no tuve problemas. Pero, no sé, voy a revisar de nuevo para ver si me... Hacía una revisadita, aunque sea. Pasa que las ecuaciones de recurrencia son complicadas, pero creo yo que es... No sé, no... Como que no sé, a la larga llegás a la conclusión, creo. O no sé, o eso me parece algo. Después de varios golpes ya... Después de varios choques, todo llega. A mí, por ejemplo, me quedó una... ¿Cómo sería esto? Una ecuación general en la que tengo, por ejemplo, 2 elevado a la n sobre 3. Sí. Exponencial. 2 elevado a la n sobre 3. ¿Así? Sí. Sí, es exponencial. Es exponencial. Sí, sí, sí. Perfecto. Está bien. De 10. Ese me surgió varios dudas porque me pareció medio raro, pero bueno. No es nada extraño tampoco. A ver... Estoy viendo a ver qué puedo encontrar. A ver... Ustedes no tienen dudas nunca. Yo siempre traigo dudas, pero bueno. Sí, sí, sí. Hoy están... Yo tengo unas dudas, pero no son para ahora, digamos. No vienen el caso. Claro, claro, claro. A ver... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Ya con esto ya los dejo ir tranquilos. De paso también, después... Háganme acordar que le tengo que hacer la consulta antes de que nos vayan. Bueno, y eran las 3 de la tarde y no los dejaba ir todavía. Claro. Había mentido. Va a ser cortito el ejemplo, no se preocupen, chico. 12 y 59. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a poner así. Y vamos a hacer algo. Vamos a poner C1. C2. T de N-1 más C3. Y acá va a ser así. Y le vamos a poner... El... Sí. Bueno, si N es menor que 1. Y acá, bueno, si N es mayor que 1. Ahí está. ¿Qué pasa con este? Sería muy malo si pongo acá C4, ¿no? Dejemos así. Ese lo pueden tener para el parcia. Alejo, activo el micrófono. Suspiró. Y si te desactivó. Sí. Bueno, a ver. Resignación. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Más o menos planteo una ecuación de recurrencia de manera muy general. ¿Sí? Ustedes, esto, no hay problema con esto. Esto ni esto, porque lo vienen haciendo con K1, con K2, con lo que sea. El problema es que yo acabo de agregar esto. ¿Y qué era este valor que iba acá? Las repeticiones de cuántas veces hacemos una recursividad por... Vuelvo. Exactamente. O sea, acá no hay problema con... Uy. ¿Dónde se me fue? No hay problema con C1 ni con C2. El problema está... No hay problema con C1 ni C3. El problema está con C2. Porque ese era el que me decía, bueno, me estás llamando de manera recursiva, 3, 4, 5 veces a otros valores. Entonces, ¿cómo planteamos esto? Claro, esa duda no surgió porque nosotros no tenemos un ejemplo así en el... No, porque en realidad el C2 es su número. Que ahora yo podría decir, bueno, C2 vale... 35. Claro, no es un incógnito. Claro, C2 vale 4. O sea, yo lo estoy planteando de manera genérica. Esto es más que todo para que veamos algo de manera conceptual y de toda forma se va el procedimiento, ¿no? Pero, claro, o sea, no es que ustedes lo podían plantear de esta forma. ¿Cómo lo iban a plantear? Si ustedes van a ver las llamadas recursivas, o sea, las tienen que ver. No es que... O sea, sería, por ejemplo, en cada caso yo pongo TDN igual a... Bueno, sería toda esa ecuación y después cuando lo voy a reemplazar lo pongo C2 de nuevo. Así como tendríamos que poner el C3, vuelvo a poner el C2 y así. No sé si me explico. Podríamos ir a un jam, ¿no? Sí. Y hacer, qué sé yo, nuestro... Podríamos ir a un jam, que vamos ahí, tenés todas las razones. Para hacer nuestros errores. Tus conjeturas. Para equivocarme con más tranquilidad. De última, nadie sabe quién está escribiendo. El carpincho anónimo. De última, claro, se equivoca la jam anónima. Claro. El kirkincho anónimo. Bueno, ahí les debería haber llegado, ¿no? Qué velocidad. Ahí está. Ven, yo, para que me entiendan, porque si no es algo medio extraño lo que estoy diciendo, yo planteaba algo así. Igual. Sería todo eso. Así sería el básico, el caso base, ¿no? Después, cuando este de n-1, esto va a ser igual. Multiplicaría el C2, acá, ¿no? C2 por C2 por T de n-2, más C3, más C3. Así diría yo, así haría yo. Perfecto. De donde esto, a ver si puedo escribir. Esto, que está acá. Esto, es esto. Lo de arriba. Claro. Exacto. Perfecto. Y la otra parte. Esto que está acá, es esto que está acá, y esto se mantiene original. Perfecto. Bueno, sigan resolviéndolo, a ver. Tómense unos cinco minutitos para resolverlo. Yo no voy a tratar de no intervenir. ¿Y hasta llegar hasta la fórmula? ¿Hasta la fórmula general? Obvio. Bien. No sé, yo para mí, el siguiente paso. No, real. Es igual a... De nuevo tengo que poner el C2. No, en realidad ahora lo podría resolver mejor. 2, C2. No, 2 al cuadrado. Sí, el C2. No, prefiero... Más vale resolverlo. Tdn-1 lo resuelvo mejor. Así me queda más limpio. Claro. Sería C2 al cuadrado. ¿Por qué no lo resolves acá? No, 2, 2. Así no se nos acaba la pizarra. Ah, tenés razón. Todo el lado. Ahí voy yo. Bueno. Encargarte, vamos a seguir escribiendo. Bueno. No, pero de acá, le... Bueno. Esto quedaría entonces, 2C2 de Tdn-2, más C2. C2, 3. C2 por C3, más C3. ¿No? ¿Así? Sí. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Entonces, ahora, esto de acá afuera lo tendría que sacar. Esto iría afuera. Sería... Espera, espera. Consulta. Sí. Sería 2C2. Por... ¿Por qué 2C2? ¿Por qué 2C2? Porque esto sigue multiplicando todo. ¿El 1C2 sigue multiplicando todo? Este 2C2. ¿Entendés? Esto, pero... Pero por decirte... Marqué acá. Acá, si yo multiplico C2 por esto de acá adentro... ¿No te queda 2C2? ¿No quedaría C2 al cuadrado? ¿C2 por C2? ¿Cuánto es C2 al cuadrado? No, es que dije en eso, porque yo ya estaba llamando a Fabián. No, y... ¿Qué, qué? Es verdad, no, no, no. Agustín. Agustín. C2 al cuadrado. Ahora sí. Queda más lógico. Ahora, C2 al cuadrado por lo que está todo adentro. Que vendría a ser C2 por T de N... Menos 2, menos 1, más C3. Ya terminamos con la primera parte. Ahora, ¿qué nos quedó? Más C2 por C3, más C3. ¿No? Ahora sí. Ahora no estoy tan mal, me parece. Y ahora vamos a... Eso nos quedaría que es C2 al cubo. Por C2 al cubo. Por T de N menos 3. Más C2 al cubo por C3. Uh, re extraño esto. Más C3. ¿No? Así nos quedaría. Sí. Y así... No, 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 no. Falta. C2 este. C2 por C3. C2 por C3. Más C2 por C3. Sería esto. Porque vos pusiste C2 al cuadrado por C3, que es este C3. Y ahora te quedaría más C2 por C3. Bien. Vamos. Para que me quiera sin pisar. Más C3. Bien, bien, bien. Más C3. Más C2 por C3. Más C3. Ahí está. No, no. Ese último C3 está de más. O este. O este, sácalo. Le voy a sacar este, así nos queda igualito. Y ahí te queda bien. Ahí está. Sí. Ahora sí. Sí, sí. Bien. Un look. ¿Qué sería ese, ese gualicho que acaba de aparecer ahí? No sé. Lo voy a hacer bien atrás. ¿Qué hay un error? No, 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 no. No hay error. Yo estoy pintando para que vean la correspondencia. Bien. T de n menos 3 es igual. Ahora, quedaría C al cubo por C2 por T de n menos 3, menos 1, más C3, más E, vendría a ser, más que toda la parte, todo esto vendría a ser, ¿no? Uy, se me fue el dedo. Borré toda la correspondencia, todo. Esta parte. Bien. Entonces. C3. Más C2 por C3. Más C3. Ajá. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí está bien planteado. C3 a la cuarta. C2 a la cuarta. Ah, acá me faltó poner un C2. Ahí está. C2 a la cuarta por el T de n menos 4, más C2 al cubo por C3. Más todo esto. Sí. Más C2 por C3. Por C3 más C3. A ver, sí. ¿Quedó bien o no? A ver, C4, Td menos 4, más C2, 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 más C2. Ah, bien. Ya tenemos el visto ahí. ¿Hacemos una iteración más? Sí, ya fue. Una de las últimas. Yes, 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 claro que yes. Td menos 4. No, pero eso no nos sirve, eso. Sí. Es esto. Nada más que quedó muy grande. Ah, es este. No. Claro, de última le voy a el... Ahí, le pone menos 4. Es un 4. Bueno. Menos 4, menos 1. Es lo mismo. Si no, no. Es chiquito. Más C3. Más todo eso. ¿Eso querés que te lo copies? Sí. Copiado. Copiado, copiado. Una bocha. Re flojo. A partir de acá sería, ¿no? Sí. Es más, si coordinamos justo, mira, ni parece que pusimos un más. Yes, yes, yes. Claro que yes. Bueno. Entonces quedaría C elevado a la quinta por Tdn-5 más C2. La cuarta por C3. Más todo eso que puso el Enzo ahí. Traelo un poquito más acá, Enzo. Ahí. Exacto. Entonces acá tenemos una ultra hiper mega relación. No. Yo quería borrar el Jeff, así que a por el hijito. ¿Qué es? General. Se entiende que dice fórmula. Sí. Forma de género. Bueno. Kevin dice que eso no va. O creo que eso dijo. Hizo una cruz acá. Ahí el C2 al cubo no es lo que está antes. Que ya lo puso la cuarta. Pero es esto. Es lo que marca acá. Este es. El C2 al cubo es esto por esto. El que es este. El C2 a la cuarta por C3 sería esto. Esto por esto. Ah, bien, 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 bien. Y de ahí te queda todo eso. Bueno, y la fórmula general. Pasa que te re marea con tantos C2, C3, C70.000. La fórmula general para mí sería C2 elevado a la K. Onda. C2 elevado a la K. Sí. Por el T de N menos K. Ya tenemos la primera parte. No, ya tenemos la primera parte. Más. Ahora. Tenemos esto. Pero, consulta. Sí. Consulta. N, o sea, T de N es igual T de N menos 1. O sea, eso, o sea, N ya sería N menos 1, digamos. Bueno, si vos tenés, ponele, para esta parte, si vos tenés 1, te va a quedar C2 por T de N menos 1. Es esta parte que tenés acá. Por eso. Pero, ponele. En esta. En el 4. Tenemos N menos 5. ¿Sí? Y que si acá lo reemplazamos por 4. Como para que nos quede. No. No, está bien, está bien listo. No dije nada, no dije nada. Ya fue. Creo que, creo que, creo que me confundí yo. ¿Cómo sería C2? Estoy casi seguro que me confundí yo. Porque acá es 4. Pasa que, mirá acá, si vos reemplazás por 2, te queda esto. No. ¿Me entendés? C2 elevado del cuadro, ¿me entendés? Ah, bien. Sí, 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 sí. Vos no tenés que ver esta relación. Vos tenés que ver cómo te quedas. Sí, 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 sí. No, no. Ah, bien. Sí. Ya estoy. ¿Cómo va? Sí. Sería C2 a la K menos 1 por C3. ¿A dónde? El resto de acá. sería C2 a la K menos 1 por C3. Está buena, ¿eh? Sí. Pero. Pero no es una, no es tipo una sumatoria. Es una sumatoria. Ah, sí. Es una sumatoria desde K hasta 0. No, desde 0 hasta K. Y en el cual se decrementa 1 a K. Desde K hasta 0. O sea, vendría a 0. Sumatoria. Desde K. Hasta 0. Uuuuh. Qué horrible. N menos 1. Por acá. ¿En cuánto aumenta el C2 elevado a la quinta? Aumenta en 1, ¿no? ¿No sería así? ¿O estoy firme o al yo? No sé, porque ponele. Vos acá tenés una onda de que... ¿Cómo te digo? O sea, siempre te aumenta en 1, ¿me entiendes? Te aumenta de 1, nomás. No te aumenta de... ¿Cómo que sea? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde estás ahí señalando vos? Acá. O sea, yo lo que veo, ¿qué es lo que veo yo? Es que vos tenés acá, te es K menos 1. Ah, menos 1. Sí, 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 K menos 1. Sí. K menos 1. K menos 1. K menos 1. Y acá vendría a ser C2 al 0. C2 a la 0, que sería... Por eso va hasta 0. Eso se cancela y queda C3. Acá habría un 1. Lo que sería igual a C2 a la 0. Porque todo después... Todo... Bueno, regla. Eso. Regla. No sé cómo era. Está bien. Entonces sería una sumatoria desde C2 a la K menos 1 por C3, que va desde K. Porque necesitamos que esto valga 5, para que cuando ya estemos 1 quede en 4, hasta 0. Bien. Y eso, ¿cómo lo expresás? O desde 0 hasta acá. Y eso, ¿cómo lo expresás en fórmula general? Según yo, así. Pero esto no tiene sentido. Como sumatoria no lo expresás. O sea, lo planteás, pero después lo dejas expresado de otra forma. Está bien. Así se entiende. Pero podría ser algo así. N... O sea, ponele. Y bueno, aplicamos red de sumatoria, chumba. Y chao. A ver... A ver, eh... A ver, déjame cosa. Esto no sería desde... O sea, tendrías que ir desde 0, porque K es más grande que 0. Siempre va a ser más grande. Y dijimos que lo más grande tenía que ir arriba. Entonces, arriba tiene que llegar hasta acá. Y esto será algo así como un i igual a 0. O algo igual a 0. Desde 0. Ah, listo. Y esto no tenemos que aplicar una de esas cosas, así tipo... Sí, sí, sí. Por eso no... Por eso no me... No es límite superior y... ¿Ves? Ah, eso. Suponiendo que el C2 es A. ¿No? Claro. Entonces, si permiten... Este C3 lo podemos... El C3 lo podemos sacar afuera. Sí, el C3 va afuera. El C3 va afuera. El C3 va afuera, sí, sí. Esto nos quedaría C2 a la K. Sí, C2. ¿Querés que lo copia y lo pegue y vos vas haciendo el otro? ¿Qué otro? Vale, listo, ya está. Seguí. Menos 1. Sobre. El A. ¿Cuál sería nuestro A? Nuestro A sería sobre C2. Perdón, pará. ¿Para qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? No. Porque tenés un menos acá abajo. Claro, pero es 1 menos el A, que el A sería el C2. 1 menos C2 es 1, sí. Pero yo lo que hice fue cambiar el signo directamente. ¿Me entendés? Yo ya contemplé que tenía el menos acá. ¿Me entendés? Entonces lo que hice fue invertir, porque me quedé más abajo. ¿Dónde tenías el menos? ¿Y este menos de acá? ¿Y ese que tiene? ¿No tiene nada que ver? No tiene nada de malo. Claro. Déjalo ahí al chico. No, pero mirá. ¿Vos tenés el A? ¿Cuánto es el A? Ponele. ¿Vos tenés un A? El A es C2. A es C2. Es 1 menos. Ah, es verdad. Es C2. Claro, no se puede sacar. A la K. A la diferencia. Claro, cuando yo tenía un valor, lo que hacía era restar, entonces cuando restaba sacaba el menos. Entonces ahora no lo puedo sacar. Entonces esto se va. No sirve de nada. No, así servía la línea. 1 menos A. De C2. Bien. Y acá lo único que nos faltaría para completar nuestra fórmula sería C2 al acá por T. de N menos K. Bueno, si alguien no lo puede escribir bien, lo agradecería un montonazo. Y eso multiplicado por C3. Ahí está. Ahí creo yo que quedó. Y acá falta un más. Antes de esto falta un más. A ver, te borro acá para acá. Borralo y pasalo limpio, chumbo, por favor. Please. Para que borralo esto. Ahí está, listo. Ya está. Y vos salas y que toques el otro. Eso es. Está bueno. Ahora esperamos nomás el visto, el profe. El visto o la cruz. A ver, si vemos un color rojo. Ah, bien. Sí, sí, sí. ¿Saben por qué yo me confundí? Porque en los casos que no teníamos, por ejemplo, yo tengo un C2 igual a 3, ¿no? Acá arriba. Entonces yo lo que hacía era poner el 3 acá, entonces me queda 1 menos 3, menos 2. Entonces saco el menos para afuera. Ahí está el problema. Y en este caso, en general, solamente el C2 igual a 1. Sí, sí, sí. Te entiendo. Perfecto. Pero esto sería solamente para... No, y ahí metes cualquier C2 que vos quieras. C2 mayor que 1. Sí, 1 menos 1. 0. O que sea, no. No, no, distinto de 1. No. No. Sí. Si N. Ah, bueno. Para C2, distinto de 1. Porque si no, no, saldrá el doquilombazo. Ah, sería hasta acá. Quedaría solo acá, me parece. Ah, ya borré. Ah, porque se elimina. Ah, es K-1. Ah, más 1. Más 1. Exacto. Es K-1, más 1. Entonces queda acá. Qué bien el lenzo. Listo. Ahí quedó, creo. Uy, no sé si se entiende algo. Está re enquilombado. No sé si se entiende bien. ¿Se entiende o no se entiende? Necesitan que lo saquemos limpio porque... Para mí no lo vamos. Voy a sacar mucho más el limpio. No. O sea, sin sacarle la... Sin sacar parte. O sea, que queda bien explicado. Les he explicado todos los pasos y cosas. Es largo. Encima... Está bueno, está bueno. Yes, yes, yes. Claro que yes. Vamos a hacer un corazón acá. ¿Ya estaríamos ya? Necesitamos la palabra del jurado. No fue F. Claro. Perfecto. Viste, cuando estás en Estados Unidos te ponen una F más. Fue una F más. Una F más más. Se supone que la A. Bien. Es una A más. ¿Pero ya terminó? No, no, no. Todavía no termina. No, 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 no. O sea, ahora lo que nos falta es el... Exacto. N... Detalles. Detalles más, detalles menos. N menos K. Esto sería U. Anda a la hoja siguiente, anda a la hoja siguiente. En realidad no es T. Vamos a hacer un reemplacito acá. ¿Para cuándo es entonces habíamos quedado que era el caso base para cuando era menor que 1? O sea, para 0. Yo me llevo esto para el otro lado y trabajen ahí. Profe, pero acá... Si N es mayor que 1, pasa esto. Si N es menor que 1, pasa esto. Y si cuando es 1, o si N es mayor o igual que 1. Si N... Si no... No, si N es mayor, si N es menor a 1. O sea, si es 0. Si N es 0. Si, 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 pero ahí nos faltaría contemplar el 1. ¿Qué más? No, porque cuando es 1... Ah, mayor o igual. Mayor o igual me decimos acá. Bien, bien, bien. Si, mayor o igual. Bien. De todas formas no puede ser 1, chumba. ¿Cómo que no? No, N sí puede. Dicimos que no, pero bueno. N sí puede. No puede C2. C2. Entonces, nuestro caso base no tendríamos, pero sería C2... Sería C1, ¿no? T de 0, S1. No, aquí estoy haciendo. 0 acá iría nomás. 0 acá. 0. K igual a N. N menos K. Y K igual a N. Bien bonito. Y ahora reemplazamos todo este matete. C2. Ah, bueno. N por T de 0 más... ¿Pone C1 ahí? No. C2. ¿C1 directamente? Ah, pero no, lo dejo para que después... Ah, bueno, sí, así no tengo copiado todo. Vamos a hacer la floja. La famosa floja. Menos C2 elevado a la N sobre 1 menos C2. Todos estos son números. Ahí estamos, ¿no? Son datos. Son datos que nos dan el problema. Datos. Datos. Esto es datos. Dato. Hay mucho silencio. Sí, 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 sí. Demasiado. Nos faltó algo. Es muy sospechoso el silencio que hay. Eh... No fue F para eso. Antes de que termine... ¿Por qué no usaste el cosito para escribir? Ahí está. Estamos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Que ustedes... No? No. Bien. ¿Qué es esto? Eso no sé. Eso no entendí. C1. ¿Y por qué no usaste el T? T de 0, S1. Sí. Claro. Entonces ya no vale a T. Entonces ya no vale a T. Eso no. Eso no. Ah. elevado a la n, vos tenés que ver quién tiene la n, o sea, es un número, o sea, no, no. Ahora, creo que hay, a ver, nosotros hicimos alguno con alguno así parecidito, si no, con restado a la menos uno, restado a menos uno, uno debe buscar alguno que hayamos hecho, este hicimos menos uno, pero este tiene una sola llamada, este tiene una sola llamada, más esto, a ver, a ver otro día que lo hemos hecho, acá. Este, ¿no? Este fue uno de los que hicimos que era muy, o sea, era con K1, K2, y bueno, pero tenía un 2, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la complejidad de esto? Si ustedes se fijan. ¿En qué página está, profe? Estoy en el... En el... Bien. Si se fijan, eso terminaba teniendo algo parecido a esto, ¿no? ¿Qué pasa si... cuánto vale C2 acá? Vale 2, ¿no? Para nuestro caso. Vamos a... voy a ir a esto. Supongamos que C2 vale 2, porque ese era nuestro ejemplo. Ya con esto verificamos y validamos todo, ¿sí? Si yo reemplazo, que voy a tener T de N igual a 2 a la N por C1 más... Más, ¿qué tengo acá? 1 menos 2 elevado a la N sobre 1 menos 2 por C3, ¿no? Entonces, voy a tener 2 elevado a la N por C1 más... Esto va a ser menos, entonces me van a cambiar los signos, 2 a la N menos 1, ¿no? Todo esto, C3. O sea que... voy a terminar teniendo... voy a copiar esto. Me van siguiendo, ¿no? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, voy a tener de acá 2 a la N C1 más 2 a la N C3 menos C3. Y, bueno, y si quisieras 2 a la N con C1 más C3 menos C3. Este es el T de N. Y, en nuestro ejercicio, ¿cuánto había sido nuestro...? Ah, tenía valores encima. ¿Cuánto valía? C1 vale 2 y C2 vale 5. O sea que esto vale 5 y esto vale 2. O sea que acá vamos a tener 2 a la N más 2 más 5 menos 5. O sea que tengo 7 por 2 a la N menos 5. Estoy haciendo, digamos, si... ¿Qué hubiese pasado si ya teníamos eso? Y, bueno, a ver... ¿Es lo que llegábamos? 2 acá. 7 por 2 a la N menos 5. 7 por 2 a la N menos 5. Acá vamos a hacer un caso general. Hicimos un caso general, ¿sí? O sea, esta fórmula que ustedes tienen acá... No, esta no. Esta fórmula que tienen acá... Es general para todo tipo de algoritmos que permita restar uno. ¿Sí? Teniendo esto, esto, esos datos. ¿Se entiende? Wow. Esto está hecho ya como un general. O sea que si yo ahora vengo y... A ver, si bien ustedes tienen que desarrollarlo... Pero ahora somos cualquiera en el práctico. Así que que tenga menos 1, metemos ahí y debería ser... Exacto. Ustedes ahora podrían validar, qué sé yo, que T de N en, no sé, un K1. Y acá dice 8T de N menos 1, más K2. ¿Sí? Cuando N es menor a 1 y cuando N es mayor o igual a 1. Ustedes ya vienen y me dicen, esto es C2. Para mi ejemplo, esto era C3 y esto era C1. Listo. Yo emplazo. T de pa, 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 pa. O sea, acá van a tener 1 menos 8 elevado a la N sobre 1 menos 8. 8 por K2. Y acá, ¿qué tenían? 8 elevado a la N por K1. Listo. Esta es la complejidad. Ustedes ya saben como de manera genérica, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Está fachero así, ¿no? Bueno. Última cosita. Durante ustedes trabajaban, me dio tiempo a... Uf, apareció un ejercicio extra. Que tiene puntos, obviamente. Ay, hasta las 7. Bien, bien. El día de hoy, ¿no? Menos mal. Bueno, menos... Sí, 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 sí. Menos mal que contempló que teníamos física de 1 a 4. Yo dije, deben tener algo. Ahí está. Es muy simple lo que tienen que hacer. Es muy simple. Yo lo veo igual casi. Si no fuera por el casi. Si no fuera por el por N. Por el por N ese, no va a matar. Pero fíjense que antes el C2, ¿sí? Estaba multiplicando a T. Estaba multiplicando a T. Ahora ya no lo está multiplicando. Está sumando, pero está multiplicando a un... A un N. A un N. Esto, esto que está acá, es muy parecido a lo que deberían haber obtenido acá. Muy. Nada que uno está con el más y el otro con el por. Exacto. Bueno. Tienen hasta las 7 de la tarde. Son 6 horas a partir de ahora. Pero ya saben cómo trabajar. Así que recuerden, no es nada obligatorio, ¿no? Perfecto, profe. Son muy valiosos a dos puntos. Obviamente, ustedes que ya han cursado, ya han vivido esto, saben que eso es valiosísimo. Sí. Perfecto, profe. Listo, chicos. Muchísimas gracias. Listo, profe. Nos vemos la semana que viene, porque el jueves es feriado. Así que nos estamos viendo el martes de la semana que viene.